Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer una rutina de cardio quema grasa, una excelente rutina bien intensa, bien bien cañera, que nos va a ayudar muchísimo a quemar calorías y así adelgazar esos kilitos de más. La rutina completa tendrá una duración de 24 minutos, así que acompáñame y vamos a comenzar. Aquí en posición de trabajo arrancamos con el primer ejercicio, saltos con giros a un lado y al otro, movimiento controlado acompañando el movimiento con los brazos, activamos ese temporizador y arrancamos con los primeros 45 segundos de este ejercicio, vamos a tope. Vamos, sigue conmigo, no pares, eso es, con energía, con actitud, un poco más. Tres, dos, uno, tiempo. Muy bien, excelente, buen trabajo. Siguiente ejercicio, aquí saltos de estrella, fíjate bien, una especie de jumping jacks, pero aquí los brazos se abren de forma lateral. Vamos que ya lo tienes, 45 segundos de este ejercicio a tope, vamos, quema que quema, disfrútalo, vamos, esto es por y para ti. Eso es, vamos, con energía, con actitud, yo sé que tú puedes, vamos, no pares. Tres, dos, uno, tiempo. Muy bien, excelente. Siguiente ejercicio, aquí de nuevo saltos con toques abajo. Si no puedes tocar o llegar hasta abajo, con que simplemente hagas el movimiento es más que suficiente, vamos, ya lo tienes. Activamos ese temporizador y arrancamos de nuevo, 45 segundos, vamos, quema que quema, dale caña y a tope. Eso es, vamos, un poquito más, no te rindas, vamos, no pares, yo sé que puedes, sigue conmigo, eso es, es abstractitud, aguanta. Tres, dos, uno, tiempo. Muy bien, excelente. Vamos ahora al siguiente, aquí sin parar a tope, vamos aquí, fíjate bien, vamos a hacer tres saltos con zancada, un, dos, tres, zancada, un, dos, tres, zancada, un, dos, tres, zancada, un, dos, tres y zancada, vamos. Este ejercicio es cañero, vamos, pero vamos a poner la mejor energía y la mejor actitud, activamos ese temporizador, vamos, 45 segundos, quema que quema, vamos, no pares, no te rindas, vamos a llegar juntos a la meta, así que a darlo todo. Esto es, vamos, no te rindas, no pares. Yo sé que tú puedes, vamos, un poquito más. Tres, dos, uno, tiempo. Wow, excelente, muy buen trabajo. Siguiente ejercicio, aquí, paramos un poquito de los saltos y vamos a hacer crochet, fíjate bien, lanzando un puñetazo al frente, así con esta inclinación hacia los lados. Muy bien, todo controlado, activamos ese temporizador y arrancamos. 45 segundos, vamos, no pares, vamos a darlo todo, queremos cambios y estamos trabajando en ellos. ¡Gracias! Eso es, vamos, sigue conmigo un poquito más, ya casi cambiamos. Tres, dos, uno, tiempo. Muy bien, excelente, muy buen trabajo. Vamos aquí ahora, mantenemos el mismo ritmo, pero aquí puños arriba, intercalando un lado y al otro, un lado y al otro. Vamos de nuevo, 45 segundos de este ejercicio con energía, vamos a darlo todo eso, esquema que quema, vamos, por y para ti. ¡Gracias! Aguanta conmigo, vamos, sigue un poquito más, ya casi cambiamos al siguiente ejercicio. Vamos en tres, dos, uno, tiempo. Muy bien, excelente, eso es. Vamos ahora al siguiente ejercicio y aquí, fíjate bien, elevación de rodillas aquí a un lado y al otro, acompañando el movimiento con los brazos. Aquí es un movimiento activo, rápido, quemando calorías. 45 segundos, cañeros, ahí vamos a tope de ganas, de energía, con actitud, eso es. Un poquito más, ya casi cambiamos al siguiente, vamos en tres, dos, uno, tiempo. Muy bien, excelente trabajo, muy bien. Siguiente ejercicio aquí, saltos con cruce de piernas y brazos a un lado y al otro, a un lado y al otro. Probamos movimiento controlado de nuevo, activamos ese temporizador y vamos allá. 45 segundos, vamos, dale caña, eso es, con energía. Disfrútalo, este es tu momento. Lo que te ha gustado. No, 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 no. No, no, no. Qué dale, dale caña, eso es, con algo de agua. Así, hasta luego, dale caña, eso es, con algo de agua. Sí, que tal como lo puedo. Es, con algo de agua. Aquí, se puede. eso es un poquito más allá ya y aguanta 3 2 1 tiempo muy bien excelente lo estás haciendo genial siguiente ejercicio elevación de rodillas 1 2 3 sube 1 2 3 arriba 1 2 3 arriba 1 2 3 arriba vamos ya lo tienes activamos ese temporizador 45 segundos de nuevo ahí a tope vamos diviértete conmigo esa es la actitud vamos un poquito más ya casi cambiamos 3 2 1 tiempo muy bien excelente trabajo siguiente ejercicio aquí trotes en el sitio ve a tu ritmo sube la intensidad o bájale un poquito si necesitas pero aquí no paramos 45 segundos de nuevo a darlo todo a tope de ganas no 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 eso es con energía con actitud 3 2 1 tiempo muy bien excelente trabajo siguiente ejercicio fíjate bien aquí toques de pies a los lados aquí a un lado y al otro a un lado y al otro acompañando el movimiento con un ligero salto para aumentar esa intensidad aquí de nuevo 45 segundos a tope vamos eso es conmigo ahí sin parar vamos sin rendirnos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver eso es vamos un poquito más las últimas repeticiones y vamos a un descanso vamos 3 2 1 tiempo a yaya excelente muy buen trabajo vamos ahora a un descanso de 45 segundos 45 segundos de recuperación para darle con todo a la segunda ronda ¡Gracias! En posición de trabajo y arrancamos de nuevo la rutina en 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, se acabó el descanso. Ya te sabes los ejercicios aquí. Saltos con giros aquí a un lado y al otro acompañando el movimiento con los brazos. Vamos, activamos ese temporizador y arrancamos de nuevo. 45 segundos de trabajo. Dale caña, vamos, quema que quema, por y para ti, vamos. ¡Gracias! Vamos, sigue conmigo, no pares, eso es, con energía, con actitud, un poco más. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente, buen trabajo. Siguiente ejercicio aquí, saltos de estrella. Fíjate bien, una especie de jumping jacks, pero aquí los brazos se abren de forma lateral. Vamos que ya lo tienes, 45 segundos de este ejercicio a tope. Vamos, quema que quema, disfrútalo, vamos. Esto es por y para ti. Eso es. vamos, con energía, con actitud, yo sé que tú puedes, vamos, no pares, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, siguiente ejercicio, aquí de nuevo saltos con toques abajo, si no puedes tocar o llegar hasta abajo, con que simplemente hagas el movimiento es más que suficiente, vamos, ya lo tienes, activamos ese temporizador y arrancamos de nuevo 45 segundos, vamos, quema que quema, dale caña y a tope. Música Eso es, vamos, un poquito más, no te rindas, vamos, no pares, yo sé que puedes, sigue conmigo, eso es, esa actitud, aguanta, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, vamos ahora al siguiente, aquí sin parar a tope, vamos aquí, fíjate bien, vamos a hacer 3 saltos con zancada, 1, 2, 3, zancada, 1, 2, 3, zancada, 1, 2, 3 y zancada, vamos, este ejercicio es cañero, vamos, pero vamos a poner la mejor energía y la mejor actitud, activamos ese temporizador, vamos, 45 segundos, quema que quema, vamos, no pares, no te rindas, vamos a llegar juntos a la meta, así que a darlo todo. Música 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 Eso es, vamos, sigue conmigo un poquito más, ya casi cambiamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, muy buen trabajo, vamos aquí ahora, mantenemos el mismo ritmo, pero aquí puños arriba, intercalando un lado y al otro, un lado y al otro, vamos, de nuevo, 45 segundos de este ejercicio con energía, vamos a darlo todo, eso es, quema que quema, vamos, por y para ti. Música Música Aguanta conmigo, vamos, sigue un poquito más, ya casi cambiamos al siguiente ejercicio, vamos, en 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, eso es, vamos ahora al siguiente ejercicio y aquí, fíjate bien, elevación de rodillas aquí a un lado y al otro, acompañando el movimiento con los brazos, aquí es un movimiento activo, rápido, quemando calorías, 45 segundos, cañeros ahí, vamos a tope de ganas. Música 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 Un poquito más, ya casi cambiamos al siguiente, vamos, en 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente trabajo, muy bien, siguiente ejercicio aquí, saltos con cruce de piernas y brazos, a un lado y al otro, a un lado y al otro, vamos, movimiento con los brazos. Música 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 Eso es, un poquito más, Ayayaya aguanta, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, lo estás haciendo genial, siguiente ejercicio elevación de rodillas, 1, 2, 3, sube, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, arriba, vamos ya lo tienes, activamos ese temporizador, 45 segundos de nuevo ahí a tope, vamos, diviértete conmigo. Esa es la actitud, vamos un poquito más, ya casi cambiamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente trabajo, siguiente ejercicio aquí trotes en el sitio, ve a tu ritmo, sube la intensidad o bájale un poquito si necesitas, pero aquí no paramos, 45 segundos de nuevo a darlo todo a tope de ganas. Eso es, con energía, con actitud, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente trabajo, siguiente ejercicio, fíjate bien aquí, toques de pies a los lados, aquí a un lado y al otro, a un lado y al otro, acompañando el movimiento con un ligero salto para aumentar esa intensidad, aquí de nuevo 45 segundos a tope, vamos, eso es, conmigo ahí, sin parar, vamos, sin rendirnos. ¡Gracias! Eso es, vamos un poquito más, ya casi acabamos la rutina, vamos a llegar juntos a la meta, no te rindas, vamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente trabajo, hemos terminado esta rutina, no olviden que si les ha gustado me pueden regalar un like y por supuesto suscribirse al canal para ver y hacer más rutinas conmigo, nos vemos en el próximo vídeo, ¡Chau!